3. Tras firmar su divorcio de Iñaki Urdangarín, el siguiente paso de la infanta Cristina ha sido propiciar un acercamiento a su hermano. Firmar el divorcio de Iñaki Urdangarín ha supuesto un antes y un después en la vida de la infanta Cristina. Quienes la conocen admiten que la hermana del rey Felipe VI se muestra ahora mucho más cercana y accesible, tras años de un hermetismo total, marcado por los problemas familiares con la justicia. Ahora, la hija de los eméritos es una mujer nueva y, en su nueva vida, dicen que está dispuesta a retomar la relación con su hermano, que se enfrío hace muchos años. El caso no siempre fue un momento en el que la infanta Cristina tendría que haber mirado por la institución y haber puesto distancia con su entonces marido, pero ella prefirió apostar por su núcleo familiar, aunque eso supusiera alejarse de su hermano. Felipe VI no podía permitir que su hermana, ni ningún otro miembro de la familia, dañasen a la corona. Lo mismo se aplicó con don Juan Carlos en 2020 cuando se mudó a Abu Dhabi. Explican fuentes cercanas a la familia al diario Monarquía Confidencial. Felipe y Leticia decidieron entonces cortar todo vínculo con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, que tras ser juzgado entró en la cárcel. Empezaron ahí unos años marcados por un tenso distanciamiento entre los hermanos Borbón. Con la firma del divorcio de Iñaki Urdangarín se ha quitado un fuerte peso de encima, explica el citado medio. Ahora, la infanta Cristina parece una mujer más accesible y sociable. Prueba de ello, las veces que la hemos visto pasándolo en grande viendo a su hijo Pablo jugar al balonmano, generalmente acompañada de la novia de este, un gesto público antes impensable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.